¡Hola gente vívera! ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal DoblementeFood y en el día de hoy les traigo el tercer capítulo de esta serie de El Mundial jugando con la Selección Colombia, en el día de hoy nos tenemos que jugar la vida, si queremos clasificar a los octavos de final tenemos que ganarle a la selección de Senegal que tiene 3 puntos, hay que ganar sí o sí, no podemos perder ni empatar porque quedaríamos eliminados, hay que ganar y sin más dilación vamos a comenzar instantáneamente esto vamos a comenzar el partido de una vez y vamos a hacer un pequeño cambio de la formación vamos a jugar de amarillo, ellos van a jugar de blanco y vamos a hacer un cambio en la formación porque tenemos que ganar, vamos a jugar con el 4-3-3 de ataque, acá está 4-3-3 ataque y vamos a poner a Falcao en el centro, a Muriel lo vamos a sacar y vamos a poner a José Izquierdo por la izquierda en el literal, James Rodríguez en el medio, Juan Guillermo Cuadrado por la derecha aquí está Cuadrado en la derecha, Carlos Sánchez queda ahí y vamos a sacar a Quintero y vamos a poner a Mateus Uribe por la izquierda y así vamos a jugar el día de hoy contra Senegal vamos a comenzar el partido, por favor tenemos que ganar, necesitamos el milagrito para clasificar aquí está, comienza el partido, vamos a jugar en el Samara Arena que tiene 45.000 espectadores de capacidad la verdad es que todos los estadios tienen eso, son como parecidos, creo que hay unos estadios que son iguales se me parecen iguales algunos estadios y vamos a esperar a que cargue el partido para darle para ver si comienza ese partido, ahí está, vamos a darle ok y comienza el tercer partido, ahí está Mané de Senegal, tenemos que ganar en serio es obligatorio que ganar la Senegal, vamos a saltar esto porque hay que jugar vamos a jugar, saltamos la entrada y comienza el último partido de la selección en este fase de grupo tenemos que ganar nosotros para hacer el milagro ahí está, lleva la pelota del equipo de Senegal tenemos que estar muy concentrados con los anteriores partidos el error de David Ospina contra Polonia quedó en el olvido tenemos que ganarle a la selección de Senegal en el palo ahí por favor, sigamos hablando y verá que nos meten el primero casi nos hacen el primer gol en el minuto 7 entregamos mal la pelota pero la recuperamos rápidamente tenemos que ganar este partido la selección de Senegal está muy fuerte, está montada en el partido y nosotros estamos defendiendo muy mal, menos mal que Tabal de Diablo dispara horrible y la tira afuera, hay que despertar muchachos por favor, vamos allá, olvidar los errores y ganar este partido tenemos el primer ataque por acá se la damos a James Rodríguez a la banda ahora con la formación no la tenemos más opciones en la banda y es más fácil que metamos gol cuadrado ¿qué le hiciste? uy, la recuperó, la toca al medio Falcao la rechazaron, casi metemos el primero increíble ahora lo estamos montando nosotros en el partido James que la toca a Falcao Falcao está un poco enredado y la tiene que tocar rápidamente hacia la banda izquierda con izquierdo pero no puede hacer nada porque ya estaba rodeado y entregó mal la pelota cuidado que va Sou por parte de Senegal ahí está, tira al centro un poco pasado la verdad pero se la bajan a Diop que cabecea mal y la manda al saque de meta para David Espina tiene que tener cuidado con los saques para no cometer otro error nos veremos forzados a ganar por el error que cometió David Espina en el anterior partido y dice a Guedje recuperando la pelota pero no nos podemos confiar hay que estar ser más vivos, más inteligentes que los jugadores de la selección de Senegal y ese iba afuera David Espina tranquilo que ese valor iba afuera hasta yo que no soy el arquero Vicky iba hacia afuera vamos a ver qué ocurre durante este partido apenas van 21 minutos queda mucho partido por delante podemos ganar tanto como podemos perder y cuidado que va James y va James que hace un regate que toca con Mateo Uribe que va izquierdo solo por favor izquierdo el amague le pegó al defensa pero la hace la tira al medio no, era mal pase creo que hubiera sido preferiblemente que hubiera disparado pero vamos a ver qué sucede cuidado que tiran un pase a Valdediao largo pero salió David Espina muy bien ahí remediando diciendo aquí estoy yo el error fue de casualidad yo soy el arquero de la selección nadie me tiene que jugar por el error que cometí vamos a clasificar igual y veré que va José Izquierdo por favor ahí está tira al centro José Izquierdo para Juan Guillermo Cuadrado la rechazan al tío esquina estamos montados en el partido estamos jugando excelente el Senegal está jugando el contragolpe nosotros estamos jugando muy bien cuidado en el travesaño el cabezazo de Radamel Falcao comienza el primer palo los palos otra vez los palos nos hacen arruinar la tarde 30 minutos primer palo la ocasión de las ocasiones más claras que hemos tenido estamos jugando fenomenal otra vez tenemos la pelota la lleva James tocamos con Falcao vamos a ver qué podemos hacer en esta cuidado la recuperamos muy bien la verdad es que defiende muy bien la CPU en leyenda en legendario defiende muy bien tenemos que cuidado que se equivocaron aquí fue pero así le hundí el botón para pasar porque no la tocó en serio qué asco concentraditos aquí atrás fuera de juego fuera de juego 35 minutos jugamos muy bien merecemos la clasificación merecemos ir ganando el partido ya un balón en el travesaño a ellos también un balón en el travesaño pero solo han tenido esa cuidado que abajo al cabo le intenta hacer un regate al central pero le salió para el lado que no es y 37 minutos el primer tiempo está a punto de finalizar cuidado que la recuperamos no se va a finalizar nada aquí sin meter el primer gol Falcao que la vuelve a hacer son muy rápidos en serio los jugadores de Senegal hasta los centrales son rápidos de verdad increíble otra vez la recuperamos cuidado se la tiran a Falcao que va solo Falcao engancha le pegó Falcao gol ahí está gol de Ramell Falcao en el minuto 41 increíble que enganche Ramell Falcao que pase Jaime Rodríguez el enganche está ahí lo deja muerto y define con su zurda ya al palo gol imposible para el arquero estamos ganando el partido clasificándonos esa no la taja gol de Falcao vamos que vamos en el minuto 41 se va a terminar la primera parte impresionante le ganamos a la selección de Senegal y nos estamos clasificando por el momento al mundial de Rusia al mundial de Rusia a los octavos de final del mundial de Rusia fuera de juego el 43 minutos que se termine el primer tiempo ya por favor para replantear el segundo y seguir jugando igual no podemos desconcentrarnos hay que seguir jugando igual de bien a ver si podemos meter un gol antes de que finalice el primer tiempo para irnos con una ventaja de 2-0 y cuidado que va Falcao cuidado que va Falcao la toca hacia atrás mejor paramos la lavanda y tiramos en centro pero la que pase tiempo de Mateus Mateus no ha jugado tan bien pero se acaba el primer tiempo impresionante golazo de Falcao ganamos 1-0 vamos a ir con el segundo tiempo miren la gente como está y ahora si comienza el segundo tiempo ahí está comienza el segundo tiempo iniciamos la segunda parte nosotros tocamos la pelota vamos a seguir jugando igual vamos ganando 1-0 tenemos la ventaja no podemos cagarla como en el partido anterior con ese error y va James y peguémosle porque no ahí tiro esquina muy bien ganamos un corner la verdad era un remate muy flojo con pierna derecha de James Rodriguez pero va a ser aquí un centro yo lo sé tengo la esperanza de que metan el segundo gol de cabeza solo Davinson Sánchez el arquero la atajó no pudimos llegar al rebote dio el rebote muy bien el arquero igual rechazaron en el minuto 48 tuvimos otra oportunidad de llegar a clasificar creo que nos toca contra la gente del grupo J y que creo que es Bélgica o Inglaterra el que pase el que clasifique segundo también dependiendo de si nosotros clasificamos de primeros o de segundos creo que va a ser más bien de segundos nos tocará contra el primero del grupo J que puede ser Bélgica así que tenemos uy Davido Espina casi la suelta tenemos unos octavos de final bastante complicados y cuidado gente cuidado Davido Espina la atajó y rechazamos la pelota muy bien cuidado que nos tiene encerrados Senegal vamos a concentrarnos mejor vamos a concentrarnos ahí está vamos a salir y vamos papá váyase usted cuadrado se fue se fue por la banda frénate porque ya no hay espacio tiremos la mitad con James hay que tener ahora la pelota Falcao que metió un espectacular gol que llamó la ataja James picó pero no lo vi ya lo vi tarde y Carlitos Sánchez Falcao toca con James péguele arquero otra vez y la verdad es que el arquero de Senegal es muy bueno ataja bastante bien y otro tiro esquina por favor hay que hacer el segundo cuanto antes hay que aprovechar que estamos jugando muy bien y aquí están no podemos cuidado con el contragolpe de Senegal que son bastante rápidos se frenaron un poquito minuto 60 cada vez se acerca más el final aquí la recupera Frank Fabra con José Izquierdo que lo vio todo el mundo vio a James James tira el pase al medio y Dios mío casi otra vez tranquilos tranquilos minuto 62 que tener la pelota tranquilos ahí está Carlos Sánchez toca con Falcao vamos a ver Falcaito no vale vale no importa vamos a defender ahora sí hay que defender bien y entregar la pelota bien hay que asegurarnos cuidado con estos pases largos de los jugadores de Senegal ahí que es tiro esquina vamos muchachos no los podemos dejar empatar por nada en el mundo si nos empatan nos quedamos afuera de la copa del mundo y aquí va Falcao ya vieron a cuadrado dale chao no maldita sea no 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 curarla de abajo hay que tener mucho cuidado en estos últimos 20 minutos ahí está la recupero Mateus para eso lo pusimos para que recuperara lo que Quintero no hacía lo hace Mateus ahí está Falcao cuadrado otra vez ha Falcao vamos 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 donde metiéramos el segundo aquí va Falcao otra vez de Celajames no 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 la perdemos se prendió Senegal se prendió Senegal hágale falta si puede hágale falta cuidado que va Sou que es bastante rápido no lo podemos dejar que se entre o se la pase alguien ahí está Davison Sánchez como lo marca pero le queda el rebote espectacular Carlos Sánchez rechaza la bola increíble voy a aprovechar para hacer cambios quién está cansado Juan Guillermo cuadrado está cansado voy a meter a quién puedo meter voy a meter a Luis Fernando Muriel por la derecha Jaime Rodríguez está cansando pero no lo podemos sacar vale y continuamos aquí está en el saque banda se fue Juan Guillermo cuadrado muy buen partido hay que defender con toda vamos a ver tiran un centro Davison Sánchez cuidado que le ganó David Ospina David Ospina salvador hizo un error en el partido anterior pero hoy nos está salvando y James que regala la pelota por intentar meter el segundo gol hay que concentrarnos vamos a poner defensiva no nos podemos permitir que nos empaten otra vez David Ospina tranquilo todos te apoyamos el error del partido anterior quedó en el olvido estamos clasificando en este momento pero estamos entregando muy mal la pelota en los últimos 10 minutos de partido y hay que defender con ta porque si nos empatan estamos eliminados no nos pueden empatar por favor que bien Davinson Sánchez por favor jugándosela y hacerle penalti eso es falta árbitro no le ganó de fuerza la verdad es que también tienen bastante fuerza son muy rápidos pero tienen bastante fuerza aquí se equivocan por favor será que tenemos la pelota y hacemos la rata y hacemos tiempo no allá lo vieron a José Izquierdo va solo José Izquierdo va solo enganche José Izquierdo le pega no la rechaza que bien por favor como llegó ahí el defensa de Senegal tengamos la pelota muchachos vamos a clasificar Mateo Zubribe Falcao James James que hace enganche la pierde lo tumban la recupera que final de partido por favor minuto 87 se va a ir a la banda Luis Fernando Muriel no se la toca Carlos Sánchez al medio cuidado ahí cuidado muchachos la regalan cuidado cuidado la regalan ahí está el regalo que les decía ahí está el regalo que les decía Frank Fabra llegó uy no uy no uy no uy no uy no en el 90 no por favor no 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 en el 90 no en el 90 no en el 90 no rechaza esa mierda ya en el 90 no bien Falcao bien papá bien se terminó aplausos para los jugadores celebran ahí está celebran la banca celebra toda la gente ahí está James Rodríguez celebrando hemos clasificado al parecer a los octavos de final los jugadores de Senegal se van eliminados se van a casa espectacular como ganamos que golazo de Ramel Falcao que nos dio la vida impresionante ahí está aplauden los jugadores vamos a saltarlo y vamos a ir a el menú principal del jugador del partido fue James Rodríguez 1-0 Colombia 0 1 tiene Colombia 0 Senegal ahí está el grupo le ganamos a Senegal y nos ponemos de primeros porque Polonia no ha jugado y ganó Polonia ahí está clasificamos como segundos y como les había dicho en octavos contra Bélgica la tenemos muy complicada vamos a ver las otras llaves aquí está juega impresionante Rusia eliminó a España madre de Dios madre de Dios Portugal le ganó a Uruguay Dinamarca a Croacia y Argentina eliminó a Francia ya hay eliminados pero Rusia da la gran sorpresa eliminando a España increíble nosotros jugamos contra Bélgica y luego nos tocaría contra Brasil si ganamos wow lo tenemos muy complicado en serio increíble Alemania Serbia y Polonia Inglaterra increíble increíble muy bien hemos clasificado los octavos de final estamos clasificados contra Bélgica en el próximo episodio nos veremos las caras contra Bélgica y esto ha sido todo por el tercer episodio espero que les haya encantado un saludo a todos y hasta la próxima adiós